Dios le bendiga, mi nombre es Giovanni Pavón, pastor y amigo también para usted y su familia del Centro Cristiano Málaga. Quiero dejar un pequeño mensaje de la escritura, el libro de los Salmos, Salmo 40, versículo del 1 al 4, dice allí la bendita palabra del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Este Salmo, inspirado por el Espíritu Santo a favor de la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios. A partir de este Salmo, David nos enseña principios. Yo no sé si usted ha atravesado momentos de desesperación. David los vivió, es más, le llamó el pozo de la desesperación. Si hay situaciones en su vida que usted de pronto se ve agobiado, afligido y usted tal vez se encuentra allí como David. Nosotros tendemos a desesperarnos, pero sabe, David nos está diciendo pacientemente espere al Señor. Así que la paciencia es una salida. Lo segundo que nos deja ver David en este Salmo es el clamor, la oración. La oración es esa herramienta todavía activa a favor de los que creemos en el Señor. David dice que pacientemente estaba él allí en su situación cuando clamó a Dios y dice la palabra que su oración hizo que Dios inclinara su oído. Déjeme decirle que la oración todavía sirve. Usted puede clamar y arriba el Padre está deseoso de atenderle. Y lo tercero, David en medio de la desesperación dice que cuando Dios le sacó, enderezó sus pasos. Así que David atribuye que llegó a la desesperación porque sus pasos estaban torcidos. Es tiempo de mirar y examinar nuestra conducta. ¿Qué es lo que estamos haciendo para poder corregir y no caer en los pozos de la desesperación? Dios le bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.